Le deseo lo peor, que es la privación de la libertad, que es un aprendizaje para toda la vida, que lo que hicieron, o sea, no me entran ni en la cabeza las palabras, totalmente agarran. Te digo un dato concreto, todos tenemos una historia clínica, ¿no? Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, que es del hospital. ¿Está registrado todas esas heridas anteriores y demás? Está todo registrado, pero no está denunciado, Alfredo. Claro. Si vos agarrás la historia clínica...